de la ciudad de Guatamalteca. Cuerpos de Socorro preparan un macro simulacro para este 2 y 3 de febrero. Le presentamos los detalles de este evento que se llevará a cabo en la capital guatemalteca. Gracias, buenas tardes, y es que están por cumplirse 47 años desde el terremoto de 1976 y precisamente para este año se tiene planificado un macro simulacro en la capital. Estamos precisamente con integrantes de la Cruz Roja de Guatemala para tener los detalles acerca de este evento. Buenas tardes, Andrés, y podría comentarnos pues acerca de cómo los guatemaltecos pueden participar y qué es lo que se espera para mañana. Sí, así es, te comento como parte del COE municipal de la ciudad de Guatemala, pues se organizó este simulacro que se va a estar realizando los días 2 de febrero y 3 de febrero. El día 2 da inicio el escenario de estructuras colapsadas. Acá todos los cuerpos de socorro nos vamos a activar y nos vamos a movilizar hacia la zona 12 de Ciudad de Guatemala, en donde estaremos realizando el rescate de personas, en nuestro caso como Cruz Roja, con un hospital móvil para la atención de víctimas. Y esto aclara bastante, si las personas observan gran movilización de unidades de emergencia en la zona 12 de Ciudad de Guatemala, el día de mañana se trata como parte del ejercicio de este simulacro. Posteriormente, el día 3, en horas de la mañana, todo el sistema de alerta sísmica de la Ciudad de Guatemala se estará activando. Este abarca las zonas 2, 1, 4, 9 y 10 de la Ciudad de Guatemala, por lo que si usted las escucha y desea participar del simulacro, puede realizarlo poniendo en marcha su plan de emergencia, realizando la evacuación de las instalaciones donde se encuentre y siguiendo todos los protocolos de seguridad. Y también recordar que en este tipo de situaciones es importante guardar la calma y seguir las recomendaciones de las autoridades. Para ustedes, ¿en qué radica la importancia de que las personas participen en esta actividad? Es de suma importancia porque aquí ponemos a prueba nuestros planes de emergencia, podemos evaluar si están bien organizados, si están bien nuestros planes o si hay que hacer alguna modificación. Esto nos ayuda para que a la hora que suceda un evento totalmente real, estos salven vidas y también la optimización de los recursos a la hora que se active una emergencia. Es parte de la información que tengo y con esto regreso al CETPRIN.